Los bondadosos Me pregunto ¿Hasta cuándo voy a estarte soportando tu mal genio y desamor? Tú estás matando mi amor y tú como si nada Tan segura y tan confiada que con sólo una palabra caeré a tus pies amor Están matando mi amor Y tendrás las consecuencias Cuando acabe mi paciencia me iré y a ver si encuentras otro tonto como yo Tú estás matando mi amor Ya no puedo ni abrazarte Por temor que me rechaces pues no sé si estarás de humor Tú estás matando mi amor y tú como si nada Tan segura y tan confiada que con sólo una mirada A las que te deje mi amor Están matando mi amor Y tendrás las consecuencias Cuando acabe mi paciencia me iré y a ver si encuentras otro tonto como yo Están matando mi amor 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 Y está bien Pues sé que tú con él Eres feliz Te perdí Te perdí Y no creas que he dejado de llorar Que aún así Tampoco me he tratado de olvidar No te quiero olvidar Que no importa que sienta por dentro que me estoy muriendo No me importa que tú me quieras ni me hayas querido No me importa que tú me quieras ni me hayas querido Yo me sé consolar Porque igual los bellos recuerdos que tuve contigo No te quiero olvidar Que no importa que sienta por dentro que me estoy muriendo Yo me sé consolar Yo me sé consolar Al saber que no vives feliz Yo me siento contento No te quiero olvidar No te quiero olvidar No me importa que tú me quieras ni me hayas querido No te quiero olvidar No me importa que tú me quieras ni me hayas querido Yo me sé consolar No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar Al saber que tú vives feliz yo me siento contento ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? De veras que no entiendo por qué tantos desprecios Cuando andas junto a mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Tal vez cuando te entradas es cuando me das alas Pa' que te saque a divertir Mas yo te digo a ti ¿Por qué me haces sufrir? Si es porque verte tanto tú piensas que te aguanto lo que haces contra mí ¿Por qué me haces sufrir? 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 Si es porque verte tanto lo que haces por ti ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir si no me das cariño? No seas mala conmigo ¿Por qué? No aceptaste mis disculpas y aún sigues enojada Otra vez una tormenta Haces en un vaso de agua En lugar de escuchar y perdonar Como siempre no te pude contentar Ay amor, tú siempre ganas Tú no has querido entender Que por nuestro bien Debes cambiar de carácter Tú no has querido entender Que si vivas así Voy a acabar por dejarte Siempre cumplo tus caprichos Tú por mí no haces nada Yo perdono tus defectos Tú los echas a la cálula Y el que sientes gran coraje hacia mí Como siempre lo esperas Vuelvas a mí Hasta que Te dé la gana Vas a fin Lo esperas Te dé la gana La verdad Que si sigues así Voy a acabar... Por dejarte Tú no estás Daste mis disculpas Ay amor, tú siempre ganas Gracias Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Más sin embargo al conocerte No me podré resistir Por qué te querré yo tanto Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al ponerte cada día Te quiero más y más Por qué te querré yo tanto Por qué te querré yo tanto Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso Te abrazo y no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Tú eres mi alegría